Hoy os traigo un nuevo vídeo en colaboración con Temu, una web multiproducto y precios súper competitivos con múltiples ventajas para nosotros, florecillas y florecillos los usuarios. En primer lugar, contaros que el envío es gratuito en todos vuestros pedidos, al igual que las devoluciones completamente gratuitas hasta 90 días después de haber recibido vuestro pedido. En caso de entrega, Tardía nos ofrecen un crédito de 5 euros a modo de compensación para que podamos gastar en su web y contamos con política de protección de precios. ¿Qué es esto? Que si compráis algo y su precio baja en los 30 días posteriores a la compra, podéis solicitar el reembolso de esa diferencia. Además, y por si esto fuera poco, si accedéis desde mi enlace o utilizáis el código que os voy a pegar aquí en la pantallita, podéis conseguir hasta cupones por valor de 100 eurazos. Os dejo, como siempre, todo perfectamente detallado en la cajita de descripción del vídeo. Comienzo el haul con esta chaqueta que no sé si llamarla blazer o llamarla abrigo directamente porque es bastante gordita, florecillas. Como veis tiene solapa, tiene doble abotonadura y, bajo mi punto de vista, mucho rollazo. Es de corte oversize y la visualizo así con looks como más arreglados, quizá con un short rollo polipiel, con una faldita también negra y un jerseycito entallado. Pero también con un pitillo negro y unos botines puede quedar súper guay. En cuanto al color, el blanco marfil, la verdad que me fascina. Creo que es un tono súper versátil que combina divinamente con el negro, pero también con tonos burdeos y ocres. Es una de estas prendas que, bajo mi punto de vista, debería formar parte de cualquier fondo de armario, sí o sí. Hablando de fondos de armario, este jersey negro que voy a acercar a pantalla para que lo veáis mejor es de punto acanalado. Me fascina. Tiene el cuello de barco, creo que favorece mogollón porque deja a vista un poquito las clavículas y me parece súper sexy, la verdad, muy sensual en una mujer. Lo compré el invierno pasado, si no me equivoco, este mismo modelo en un tono nude, diría más bien un tono topo. Y no he dejado de ponérmelo, así que repito, esta vez en negro, el básico por excelencia. Me lo he puesto muchísimo con Monfit, con pitillo, con short, con faldas. Como en el caso del abrigo anterior, creo que debe de formar parte de un armario cápsula. Y además, como todo lo que hay en Temu, es hiper mega baratito. Siguiendo con el color negro, que ya sabéis que me encanta, os comparto esta camiseta, que aunque es mega básica, el detalle, lo acerco a la cámara para que lo veáis, de encaje en las mangas con rollo farol, rollo agullonado, me parece maravilloso. Tiene un tejido con muchísima caída y algo que anticipo, aunque todavía no lo sé porque no lo he lavado, es que no va a necesitar plancha. Eso es un punto a favor, muy a tener en cuenta, florecillas para las que, como yo, odiáis planchar. Me parece un basiquísimo, que puede funcionar súper bien con una faldita, con un pitillo para salir por la noche y ir cómoda, pero también arregladita. Si nos pasamos ahora al mundo accesorio, la verdad es que he aprovechado este pedido en Temu para hacerme con bastantes cositas. Os voy a enseñar en primer lugar este cinturón de piel negro con hebilla dorada. No sé si os pasa a vosotras, pero a mí el dorado, florecillas, me parece infinitamente más elegante y más ponible que el color plata. No me gusta decir nunca, pero rara vez me veréis a mí con un color plata en accesorios. Este en concreto me parece súper elegante y tiene una longitud perfecta para llevarlo alto a la cintura, que es algo que me trae de cabeza muchas veces con los cinturones que son paracadera y cuando me lo quiero subir un poquito más arriba con una falda de tiro alto que se me cae. O con un Monfit, pues me baila la Jota y este me parece ideal. Sigo con este bolso cruzado, florecillas en color verde militar o verde oliva, no sé cómo llamáis a este verde. Me apetecía, así hago como más informal para poder usarlo con unos joggers o incluso con un chándal cuando voy más de sport. Y creo que este, al ser acolchado, pues es fenomenal para esto que os estoy contando. Creo que lo consigo 100%. Como veis, llevo aquí colgado el llavero de un perrito que tiene cascabel. No es un llavero que viniera con el bolso, lo he pedido también en Temu y lo he pedido también aparte. Soy súper fanática de este tipo de accesorios rollo Charm. Me los habéis visto en muchos, muchos bolsos. También suelo poner pañuelitos porque creo que le dan ese toque de color y de originalidad a cualquier bolso básico que se precie. Si para los accesorios, florecilla, soy súper mega básica. Para joyería ya ni os cuento. De hecho, soy de pendientes y poquito más. Creo que hoy ni tan siquiera me los he puesto correcto. Pero me llamó la atención, si soy capaz de abrirla... Me llamó la atención el que me ahogo. Tengo esta pulsera de cordón negro con mi inicial, la A. Sí que, igual que os digo que no soy nada fan de la joyería en general, todas estas moñadas que tienen mi inicial, tengo un colgantito con la letra A, tengo un anillito con la letra A. Pendiente no tengo con la letra A y pulsera tampoco tenía. Pero todas estas cositas sí que me llaman mucho la atención. Otra vez en negro porque ya sabéis que es el color por excelencia que va con todo. Y no sé si vais a ser capaz, creo que sí, de apreciar el acabado y los detalles. Porque una vez más, fijaos, para el precio que tiene, me parece maravillosa. Nos pasamos ahora al calzado, florecillas, y os voy a enseñar dos cosas a las que de verdad les tenía muchas, muchas, muchas ganas. Empiezo por estos botines que os voy a enseñar ahora mismo y que me parecen una auténtica pasada. Son de tipo calcetín, me tapo la cara para que enfoque, ¿vale? ¿Por qué los tenía tantas, tantas ganas? Las que me seguís desde hace tiempo, sabéis que como hace tres años, si no me equivoco, tres o cuatro quizás, me rompí el dedo gordo del pie izquierdo en el gimnasio al coger una pesa de 20 kilos, ahí es nada, para cargar una de las máquinas. Se me cayó desde esta altura, desde la altura del pecho, me hizo zasca en el dedo gordo del pie, me lo fracturó y estuve cuatro meses de baja, ahí es nada. ¿Qué ocurre? Que desde esta traumática anécdota, soy incapaz de aguantar un tacón, especialmente aquellos que me oprimen mucho el dedo porque me hacen daño, o sea, literal. ¿Qué ocurre? Que estos, al tener la puntera redondeada y tener el tejido de calcetín, no me aprietan nada, luego encima no son excesivamente altos y el tacón cuadrado además me parece súper, súper cómodo. Creo que va genial igual, con unos Monfit, porque al tener el tobillo rollo calcetín se puede meter por dentro del pantalón, también con unos pitillos, con unos shorts, con una faldita y unas medias para el invierno, ya os digo que me parecen un basiquísimo. Los tenéis también en color nude, si no me equivoco, a mí me parece mucho más versátil en el negro en invierno y aparte que color nude para cuando llueve y esas cosas, pues todos sabemos que es menos sufrido. Lo segundo que os voy a enseñar es una espinita, voy a dejar por aquí la caja, que tenía clavada desde hace años, no, lustros. Hablo de unas botas de caña alta y tan alta que van por encima de la rodilla. Recuerdo que hace como 10 o 15 años tenía unas que me flipaban porque eran súper cómodas y le flipaban también a mi amiga Vanessa, que es la que hereda toda mi ropa, me las quería robar morena, pero evidentemente pues las acabé jubilando porque se me acabaron rompiendo. Y no he sido capaz de encontrar un modelo que aunara todas las características que yo requiero en un calzado de este tipo. Estas botas me llaman mucho la atención, pero es cierto que la gran mayoría de modelos que he visto son demasiado extravagantes, demasiado llamativas y es algo que no me gusta. Entonces, buscaba un modelo que fuera de tacón, que el tacón fuera cómodo, preferiblemente cuadrado como este, que tuviera la punta redondeada porque aparte de lo que os he contado del dedo, yo tengo el pie bastante grande, que hace un 39 y si tiene la punta en pico me hace un pie de la leche, parezco un payasito, ¿vale? Y que fueran de antes porque no me gustan las de piel, creo que son demasiado rígidas y demasiado incómodas. Como os digo, este modelo aúna a la perfección todos los requerimientos que yo solicitaba para unas botas de este estilo y mención especial, ahora que hablo de la talla, al tallaje en Temu, ¿vale? Fijaos en las tablas porque si os dais cuenta aquí pone un 41, no es un 41, ¿vale? Es un 39 en España, pero un 41 allí en China. Ojo porque podéis confundiros con estas cositas florecillas. Y para terminar el haul florecillas, el equipo de Temu, considerando las fechas en las que estamos, me pidió que escogiera algunos artículos más de cara a Halloween y yo no soy muy fan de celebrar esta fiesta, la verdad nunca lo he hecho. Así que he escogido varias prendas que aunque sí pueden tener cabida en Halloween, de hecho la tienen, podemos utilizar durante el resto del año sin que cante lo más grande, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Que te compras una sudadera de una calabaza con una calavera para Halloween y te la pones en enero y todo el mundo sabe que eso es de Halloween, ¿qué estás haciendo con eso? Entonces, he cogido en primer lugar estos pares de calcetines, en concreto dos de fantasmitas, uno en negro con los fantasmas en blanco y otro justamente al contrario, porque los quiero utilizar tanto para estar por casa como para entrenar. Yo soy bastante más conservadora y bastante más discreta a la hora de escoger calcetines de cara al entrenamiento, no como marida, que es crossfittera, pero es verdad que me mola, ¿no? De vez en cuando utilizar este tipo de calcetines tan simpáticos. Luego, siguiendo con la temática de los fantasmitas, le he pillado estas tapas de estar por casa, ojo de nuevo al callaje, os vuelvo a recordar que lo miréis bien, no os vayáis a confundir, ¿vale? Son súper calentitas, las he pillado para Alex en este caso. Como antes, es cierto que llevan fantasmitas, pero creo que las puede utilizar durante todo el invierno perfectamente, ¿vale? Son en color negro, el interior también es de pelito, como veis, y como cualquier otra prenda negra, florecilla, me parece súper versátil, y estoy segura de que le van a encantar a mi pequeño. No tanto de Halloween, pero sí del otoño en general, aunque ahora os voy a enseñar mejor, sí que viene alguna calabaza y algún fantasmita, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Me tapo. Hola. Esta funda de móvil me ha parecido súper divertida, es en realidad transparente y viene con estos dibujitos, de hecho, en cuanto coja el teléfono del tipo de la voy a colocar. Siempre llevo fundas negras, soy bastante básica para todo en general y para las fundas del móvil en particular, pero no sé, me parece súper divertida y ahora que me he lanzado al mundo del color, tanto en la decoración como en los looks que utilizo para entrenar, el móvil no podía ser menos y merece también estar a la altura de las circunstancias. Lo último que os voy a enseñar, y aunque esto sí que es 100% de Halloween, son, vuelvo a tener problemas operativos para abrir el paquete, ahora, son estos adhesivos, los pongo aquí, mirad cómo molan, son adhesivos para las uñas con temática de Halloween, que la verdad es que me han parecido súper divertidos y esto sí que es algo mega específico de la fecha, pero bueno, por darle un guiño y ahora que ya sabéis que llevo siempre las uñas arregladitas y que siempre me las pinto en estos tonos claritos, creo que para la semana que viene puede quedar guay ponerme alguna pegatina de una calabaza, de un fantasmita, creo que, como os digo, puede ser algo divertido y original. Y hasta aquí este haul de ropita y accesorios de Temu, un tanto diferente a lo que os había ido compartiendo hasta la fecha, más con cositas de decoración y de organización, pero bueno, he querido darle una vuelta y ofreceros otra temática diferente, espero que os haya resultado entretenido y que os animéis a probar alguna de las cositas que os he compartido, daros las gracias, como siempre, por apoyar también este tipo de contenido, ya sabéis que para mí también es muy importante, os vuelvo a dejar en pantalla el código descuento que me han facilitado, os recuerdo que tenéis el enlace directo en la cajita de descripción, os mando un beso gigante, florecillas, un abrazo bien gordo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.